Ay, ay, ay Traigo un trabajo empezado Y otros que ya he terminado Yo no navego patrón Como ven, la vida es una Y humilde ha sido mi cuna Y así nací triunfador Pero el trabajo que tengo Cuando roban Yo ya vengo y Arturo Me llamo yo Me dicen el voto en blancas Mi nombre revelado En prensa y televisión Y si quieren ser mi amigo Mis manos las he tendido Para servirle al Señor Unos quieren verme muerto Otros verme prisionero Pero es muy grande mi Dios Vengo alineando ladrones Pero aunque vivo alinearse Y hacerlo Que ordeno yo Pero ay, ay, ay Qué bonita es mi sierra Pero ay, 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 ay Qué linda es su riqueza Pero ay, 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 ay Qué orgullosa estoy de ella Mi trabajo no es correcto Por nadie es aceptado Por nadie es aceptado Dijo el Señor Calderón Que las leyes han cambiado Que policías y soldados Han entrado en corrupción Pero el dinero que gastan Todos esos grandes jefes Se le debe a algún patrón Ya están estrenando carros Y otros hasta joyas de hogar Sin decir de dónde salió Sin decir de dónde salió Les quiero hacer una fiesta Están todos invitados No se ocupa recepción Allá en mis viejos corrales Entre arroyos y maizales Donde inicié mi labor Con el checa se dio venga Juanito el de los callorros Para escuchar su acordeo Al pie del gran cerro viejo Allá en mi rancho La palma donde lindo sale el sol Pero ay, ay, ay Qué bonita es mi sierra Pero ay, ay, ay Qué linda es su riqueza Pero ay, ay, ay Qué orgullosa estoy de ella Gracias, gracias Y con permiso por ahí Es un placer enorme Haber transmitido para todos ustedes En vivo pues Gracias